Si es que he perdido el tiempo, pues cuando algo viento encuentro Si es que ya no hay nada más que hacer Si ya no soy el mismo y me contradigo todo el tiempo Si, desaprove este momento que no vuelve Es porque vivo hoy, vivo primero hoy Y no hay razón para volver atrás Si, desaprove este momento que no vuelve Vivo primero hoy, vivo primero hoy Y no hay razón para volver atrás Y no hay razón para volver atrás